¿A usted lo han corregido por decir no he imprimido? Este es el dilema del año. Se dice imprimido o impreso. ¿A usted lo han corregido por decir no he imprimido? Hoy les voy a dar toda la información. Bienvenidos. Resulta que en español existen tres verbos que gozan del doble participio. Estos verbos son imprimir, freír y proveer. Un verbo en participio se refiere a una acción que puede estar concluida o no concluida. Por ejemplo, ya he dormido. Ese dormido es el verbo dormir terminado en ido. El ido me da información del participio y quiere decir una acción concluida o no concluida en el caso de no he dormido. Entonces, ¿qué pasa con imprimido e impreso? Que el verbo imprimir efectivamente tiene dos participios, imprimido e impreso. Esto quiere decir que se puede decir no he imprimido y no he impreso. Que es lo que se sugiere en el caso de estas dos palabras que parece ser un error decir no he imprimido. Que lo correcto en el caso del participio de imprimir es imprimido e impreso, las dos. Pero se sugiere utilizar impreso para el adjetivo o el atributo. Por ejemplo, la hoja ya está impresa, el documento impreso está sobre el escritorio. No vamos a decir el documento imprimido está sobre el escritorio, aunque no es un error, es lo que se sugiere. En cambio, es súper correcto decir no he imprimido y también no he impreso. Lo mismo sucede con los otros dos verbos que gozan de doble participio. No he freído, no he fritado. Los dos son correctos. Ya han provisto y ya han proveído de alimentos, por ejemplo. Los dos participios son correctos. Por eso, cuando nos encontremos con una perífrasis verbal, que es el acompañamiento de un verbo auxiliar con uno principal, nos vamos a encontrar efectivamente con un verbo en participio. En el caso de imprimir, quedaría ha imprimido, he imprimido, hemos imprimido, han imprimido. Y lo mismo para los otros verbos. Pero también recordemos que es correcto decir, a ver, esperen. ¿Ya se suscribieron a mi canal? No, voy a esperar. Ya, listo. Pero también es correcto decir, he impreso el documento. Si lo usamos como adjetivo, el documento impreso, el documento impreso, la hoja impresa. Y también el documento ya está impreso, pero también el documento ya está imprimido. Aunque yo diría, el documento ya ha sido imprimido. Conclusión, los dos participios son correctos. Úsenlos libremente. Solo sugiero que en el caso de impreso, además de usarlo como participio, también lo podemos usar como adjetivo. La hoja impresa, el documento impreso. En el caso del verbo freír, que esto es un dato curioso, en presente, ¿cómo quedaría freír? Yo frío. Sí, así como el sustantivo, el del clima. ¿Qué frío? Yo frío. Tú fríes. Él frío. Y en el caso de la perífrasis verbal, que es el verbo auxiliar acompañando el verbo freír, ya he freído los huevos. Y también ya he frito los huevos. Pero ojo, además del verbo freír, también está el verbo fritar. Y el participio del verbo fritar cambia. Es fritado. No hemos fritado los patacones. Entonces tenemos que para el verbo freír, dos participios, frito y freído. ¿Esto qué quiere decir? Haber, verbo auxiliar haber, más frito, verbo auxiliar haber, más freído. Pero en el caso del verbo fritar, solamente tiene un participio que es fritar. Y en el caso del verbo proveer, la conjugación quedaría en presente yo, proveo. En el caso del participio acompañando a un verbo auxiliar en una perífrasis verbal, quedaría, ya hemos provisto de alimentos la bodega, pero también ya hemos proveído de alimentos la bodega. Tanto provisto como proveído. Este tema y otros temas hacen parte de un supercurso de ortografía que les dejo en la descripción de este video para que no se lo pierdan. Ahora, escríbanme acá en los comentarios ejemplos utilizando estos dobles participios. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.